Te vemos, te escuchamos. Yo también los veo y los escucho perfecto. Estoy en el mismísimo planetario. Estuve ya adentro del planetario que no entraba, creo, desde la época de la escuela. Así que estuve viendo ahí unas proyecciones que me hizo acá el amigo Oscar Méndez. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bienvenidos. Y bueno, un placer atenderlos a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, ¿cómo son las actividades, por ejemplo, para este fin de semana de turismo y los horarios? ¿Hay horario especial? Sí, tengo que decir en primer lugar que ya están todas las funciones agotadas. O sea que, bueno, sí está bueno contarles a las personas que nos están escuchando esto. Trabajamos básicamente igual que los domingos. Tenemos desde el miércoles hasta el domingo próximo, el mismo horario que los domingos. Son cuatro funciones a las 15, 16, 17, 18 horas. Son cuatro funciones diferentes. La primera, Arqueoastronomía Maya, es una producción del planetario Cozumel, en México, que justamente habla de lo que los mayas creían que era el universo, dirigida por Milagros Vargas, actual directora de divulgación científica de la UNAM, descendiente de mayas, además. A las 17 horas, perdón, a las 16 horas, vamos con el cielo del León, que es la función en vivo, tradicional del planetario, pero con esta nueva ventana tecnológica, que es el planetario digital, que tenemos desde fines de 2019. O sea que no solamente vamos a poder mostrar el cielo estrellado, sino que vamos a poder visitar cualquier objeto. Yo antes de esta nota les estuve mostrando una visita a Marte, descendimos. Impresionante. Recorrimos un poquito la superficie, salimos de la Tierra, vimos cómo las ciudades sudamericanas iluminan la noche. A las 17 horas va Mundos Lejanos, es una producción del planetario de Lucerna, sobre los planetas extrasolares, o sea los planetas que están orbitando alrededor de estrellas distintas del Sol, que a esta altura son más de 5.000, que se conocen. Esta producción fue traducida por nosotros al español, o sea que en primer lugar para el mundo de la hispana la estrenamos aquí, luego cedimos nuestra pista de audio, que dicho sea de paso, está interpretada por dos grandes actores de la Comedia Nacional, por Fernando Dianessi y por Natalia Chiarelli, y que van a hacer unas performances estupendas. Y finalmente a las 18 horas tenemos un estreno, se estrenó este pasado 23 de marzo, o sea el sábado pasado, va los sábados y domingos a las 18 horas, se llama Historia Espacial de Rusia, es una producción realizada por la Asociación de Planetarios de Rusia, que digamos se puede proyectar sin costo para los planetarios de la Asociación de Planetarios de América del Sur, en base a gestiones que hicimos, la directiva digamos de esta asociación, que dicho sea de paso, en diciembre pasado tuvo su décimo tercer encuentro aquí en Montevideo. Nos comentabas que para este fin de semana ya están las entradas agotadas, pero aquellos que quieran venir los días siguientes, ¿cómo pueden hacer para adquirir las entradas? Las entradas son gratis, pero hay que hacer la reserva por la página web del Planetario, planetario.montevideo.guv.uy, planetario.montevideo.guv.uy, arriba a la derecha hay un botoncito que dice reservas. Si el oyente, si el televidente o la televidente lo hace por celular, a la izquierda hay tres rayitas paralelas, uno lo cliquea y se despliega una ventana, el penúltimo botón, la penúltima opción dice reservas. Todos los martes a las 18 horas se abren el formulario de reservas para esa semana, vale decir para viernes, sábados y domingos. No comenté que los viernes, con excepción de hoy, que por estar en turismo hacemos programación de domingo, pero bueno, nuevamente a partir del próximo viernes, 5 de abril, si mal no recuerdo, tienen la posibilidad de ver Uruguay Antártico, la primera y hasta ahora única producción en este formato, en formato full dome, o sea, es una película, pero que en lugar de ver delante un rectangulito, vemos imágenes en toda la cúpula, o sea, el problema es tener solo dos ojos, porque uno tiene que ver, ocurren cosas a tu espalda también. Entonces, yo que trabajo aquí, Uruguay Antártico la he visto en Emazun, en Emazun, cuando me toca trabajar los fines de semana la paso y descubro cosas nuevas porque ya no veo lo que está delante, sino que entro a mirar otras cosas y ocurren cosas hasta muy divertidas detrás, a espaldas del asistente. Así que bueno, nada, la propuesta es gratuita, tenemos un sistema digital con una tecnología de primer mundo, de hecho es exactamente la misma tecnología del Planetario de París, el que está en la Cité de Sciences y de Industria de París, en la Villette, porque es la misma empresa, o sea, estamos jugando en la Premier League a nivel de planetarios digitales y bueno, es una propuesta que la ciudad de Montevideo le brinda a todo el país y a todos los visitantes nacionales o extranjeros que vengan por aquí. Esa última propuesta que comentabas, Uruguay Antártico, ¿es para todas las edades? ¿A partir de qué edad está recomendada? Sí, a ver, nosotros no le impedimos a nadie que entre. Recomendamos ciertas edades por los contenidos, porque pueden ser más divertidos para los niños más pequeños. De todos modos, por ejemplo, la propuesta de historia espacial de Rusia la recomendamos para mayores de 12, porque es una especie de documental un poco más tradicional, pero he visto a niños de 4 o 5 años que la disfrutan muchísimo. En el caso de Uruguay Antártico, que también es algo parecido a un documental más o menos tradicional, niños pequeños la disfrutan muchísimo. Por ejemplo, estoy haciendo un pequeño spoiler, pero bueno, se ven a los pingüinos de al lado, como si te tocaran y como estar debajo de una cúpula en donde se proyectan cosas en todo momento, la sensación de inmersión es muy grande, incluso más grande que el cine 3D, en el sentido que uno está dentro de la escena. Pero están buenísimos esos detalles, porque capaz que los padres pueden dudar si es para la edad del niño, o sea, eso que estás contando lo hace muy atractivo. En términos generales, yo diría que un niño que ha ido alguna vez al cine, al teatro, o sea, que se ha enfrentado con la oscuridad en un ámbito público, puede venir al planetario. Eso no quita que si el chiquilín se asusta, se marea, lo que sea, tú mismo te mareaste un poco. Sí. Hay personal en la sala que los ayuda a salir para no perturbar el espectáculo de los demás, porque bueno, hay cortinas que bloquean la luz para impedir eso. O sea, yo diría en términos generales que vengan y bueno, si el chiquilín se asusta, vendrá un poquito más adelante, cuando sea un poco más grande, pero se puede asustar igual que en un cine. ¿Hay alguna otra propuesta de talleres o cursos que se estén dictando acá en el planetario? Bueno, comenzamos, también ya están todos los cupos cubiertos, comenzamos el lunes próximo, dos cursos, el martes, cursos dirigidos a jóvenes y adultos, tenemos una capacidad muy limitada de unos 20 cupos por la sala en la que lo damos y además el planetario en realidad nos cierra con excepción de los feriados laborables y bueno, en turismo lunes y martes no trabajamos para el público, pero tuvimos que venir a hacer trabajos técnicos. Nosotros de martes a viernes tenemos una propuesta para escuelas, liceos y otras instituciones educativas, damos 6, 8, 10 funciones diarias a la mañana, a la tarde, adecuándonos al horario curricular y además hacemos actividades extra. Hace muy poquito tuvimos en directo una videoconferencia de un cosmonauta ruso que mediante los traductores de la Embajada Rusa en Uruguay nos posibilitó que la gente le hiciera preguntas a alguien que estuvo dos veces en el espacio y que hizo más de 24 horas en total de caminata espacial, por ejemplo. o sea, hacemos actividades habitualmente, ahora en poco tiempo más cuando se cumple un aniversario del primer vuelo tripulado al espacio de Yuri Gagarin, daremos una o dos conferencias sobre el tema. Lo que recomiendo es que estén atentos a la página del Planetario y a nuestras redes. Tenemos un sitio en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahí van a estar informados respecto a las actividades especiales y puntuales que hacemos. Muchísimas gracias. Por favor, para ustedes, por venir. Bueno, ahí teníamos entonces con lujo de detalles todas las actividades que hay previstas para los meses siguientes acá en el Planetario. Muy bien, Nadia, excelente, excelente las actividades y qué lindo que se ve con esa toma del dron de arriba todo lo que es el parque y lo que es el Planetario. Así que bueno, felicitaciones, éxitos. Nos vemos en un rato. Chao.